Vana, te quería hacer un comentario. La Coca-Cola esta que me compraste a mí también la compraste ahí en el Walgreens. O sea, porque a vos te dan con petaca tamaño gigante y a mí me dan tamaño pequeño. No, no, que esa se la compró la gorda que le digo la Barbie. Y no es porque es una muñeca, sino porque tiene una barbilla acá. Parece, no sé lo que le parece, los huevos de mi tío Nelson. Es como, parece que tiene una bufanda puesta la Barbie. Bueno, le mando un beso muy grande a mi novia, la chica Waldorf. La extraño mucho. Estuvo acá bastante presente, formó parte del equipo. Sí, una genia. No sé si una genia, pero es una cosita hermosa. Y bueno, la pasamos muy bien y ahora dentro de un tiempito va a volver. Porque muchos ya le estaban puteando, que se vaya, que el bananero se ablandó con eso. La pija con mi novia al lado, la verdad, me siento igual. Porque uno es así cuando está con alguien que ama y se siente bien realmente. Es la mejor versión de uno. Así que, te mando un beso amor mío y los retractores chupen.